Este es el tercero, el segundo ya virtual. Bueno, yo creo que muchos de los que estáis ahí podemos recordar de los momentos vividos y compartidos de trabajo, tanto en Ceuta como en Melilla. El recuerdo de Melilla es imborrable por lo que nos llovió. Nunca había llovido tanto en Ceuta y nos cayó de todo. Y en Melilla, que fue el último, yo creo que nos dio muy buen sabor de boca, subiendo y bajando de Melilla a la vieja, ahí pues tan intenso. Y bueno, pues también aprovechando por las tardes, noches también, pues ese puesta de sol y todo ese compartir. El deseo de todos es que el próximo encuentro sea presencial y que lo podamos hacer ya en Ceuta. La directora provincial de Ceuta ha dicho que adelante. Entonces, bueno, pues vamos a ver si de todo esto sacamos que sea el que se pueda realizar y que si hay buenos anfitriones. Yo creo que la forma, sobre todo para los artistas, es mucho más enriquecedor por lo que se va compartiendo. Dicho esto, ahora lo que se trataría es que cada uno fuera comentando también por preguntarle a los otros. Aquí no es contar cómo me va en el museo, cómo voy, sino cómo hacéis las cosas y eso cómo puede dividirse y cómo podéis incorporar buenas prácticas. Yo siempre pongo el modelo de coordinación de Melilla como referente porque fuisteis los primeros que pusisteis en horario todo el tema de la coordinación. Yo creo que Maribel podría ser bueno que explicaras ese modelo, cómo funcionan las fortalezas, debilidades, de cómo va ahí avanzando. Ceuta está empezando este trabajo también para irlo haciendo y yo creo que ese sería un tema para hablarlo. Yo creo que también podríamos hablar de cómo os planteáis con la situación que hay en estos momentos de hacer el encuentro MUSE, si se puede hacer presencial. En ese sentido, es Ceuta quien ya ha tomado la iniciativa y ya tenemos reservadas fechas. Bueno, digo que aquí las dos ciudades tienen, digo, puntos importantes para ir ahí destacando y ir aportando, ¿no?, para irlo viendo. Y bueno, pues cada uno un poquito cómo está haciendo el trabajo con las familias, con los docentes, cómo es el trabajo presencial. Bueno, esto es comentarlo al resto de los compañeros, que preguntéis si hay alguien de yoga en la otra ciudad que está haciendo, cómo lo hace, si hay alguien de plástica. Bueno, también porque la idea de que vayáis creando entre vosotros vínculos. Y todo lo que más se os ocurra, tenemos una horita para hacer. Pues Maribel, si te parece, empezamos un poquito con ese tema de coordinación. Y aquí también es, mientras no nos pisemos unos a otros, pues cada uno va aportando, ¿vale? Vale, bueno. Para los que me conocéis, soy Maribel, soy de Danza de Melilla y llevo la coordinación aquí de los artistas, bueno, que ellos me ayudan un montón. Vale, entonces, nosotros hace unos cuantos años vivimos en la necesidad de un espacio de encuentro. Porque cada vez que teníamos que hacer un intercentro o un diamus en el centro, teníamos muchos problemas. Otros por la mañana y los horarios terminábamos siempre. ¿No me escucháis, Isma? Un poquito raro. Se corta. Se corta, sí. Es que tengo mala cobertura. Igual, ah, vale. Es que tengo mala cobertura, no sé. ¿Mejor ahora? Parece. Es que tengo mala cobertura, me hago conexión. Un espacio. El micrófono no funciona, me dice. A ver. Sí, ahora te estamos escuchando. ¿Ahora sí? Vale. Eso, que vimos la necesidad de crear un espacio de encuentro porque terminábamos quedando muy tarde, descansados, éramos poco productivos. Entonces, llegamos a la conclusión de que lo mejor era poner un espacio. Ahora mismo las reuniones las tenemos todos los viernes. Los artistas de Melilla sabemos que los viernes a partir de las 12 no ponemos sesiones. Los centros ya lo saben. Al principio costó un poquito porque les descuadraban su horario, tal, pero ya hemos conseguido que haya ningún problema. Los centros saben que los viernes a partir de las 12 no nos pueden poner sesiones. Entonces, para nosotros es muy productivo. Sí que es verdad que ahora mismo las estamos haciendo por Zoom, por el tema que todos conocemos. Y yo creo que ha perdido, ha perdido porque seguimos siendo productivos, pero falta un poco, a veces un poco más el compromiso porque por Zoom a veces uno está como un poco más despistado. Decimos cosas que a los dos segundos, a los dos días preguntamos de nuevo. Y no sé, siempre cuando uno ve a la gente en persona es como más cercano, es como más empático. Pero bueno, que a nosotros es una fórmula que de momento nos funciona muy bien. Eso respecto a la coordinación. Y nos ayuda eso a pensar y a ver cómo vamos en los demás centros y a estar siempre comunicados. Por lo menos sabemos que todos los viernes estamos comunicados. Y no sé si quieres que te cuentes más cositas. Bueno, lo que tú quieras y el resto ir aportando. Bueno, respecto a lo que decías del encuentro de Día Muse, lo tenemos un poco parado. Porque es verdad que ahora mismo, no sé cómo mandar a Ceuta, pero Melilla está un poquito en el pico de la ola del COVID. Parece que empezamos a bajar, pero está un poquito arriba. Y se nota mucho en el ánimo de los docentes. Sí que es verdad que en los niños se nota, y el año pasado se notaba mucho, que el programa Muse era como una ola de aire fresco en mitad de la pandemia. Pero yo, por ejemplo, este año, quizá una percepción mía, lo que estoy viendo es que están muy desanimados. Los docentes, los niños, los equipos directivos tampoco, pero los docentes los veo desanimados. También en Melilla, bueno, y supongo que en Ceuta igual, este año tienen oposiciones. Se junta que los interinos están muy agobiados y los que tienen su plaza fija, pues también están ahí, que hay muchísimas bajas por COVID. Y yo los veo como un poco apagadillos. Entonces, ahí sí que creo que tenemos que intentar dar un empujón nosotros y apoyarlos. Y bueno, si a veces nos dicen que no, pues no pasa nada, que vendrán tiempos mejores. ¿Vale? Y eso, y respecto a Melilla, yo creo que andamos también un poco cojos con el tema de la familia. Cuando parecía que estábamos un poquito levantando cabeza, nos vino la pandemia. Pero bueno, mira, por ejemplo, en el Juan Carlos este año sí que hemos conseguido hacer sesión de padres con alumnado mezclado. Y muy bien. Así que a ver si podemos seguir en esa línea y seguir haciendo. Siempre con ilusión. Perfecto. Muy bien, Rosa, si quieres añadir alguna cosita de cómo se hace el trabajo. Sí, bueno, yo soy Rosa, de Ceuta, artista de danza también, como mi compañera, y llevo la coordinación de los artistas de aquí de Ceuta. Y bueno, lo de reunirnos de vez en cuando y tal, pues ha sido de hace poco, porque Anabel ya vio que estábamos un poco, éramos como los hijos perdidos. Y entonces quiso poner un poco de orden y nos dio la idea, pues eso de lo que estáis haciendo vosotros en Melilla. De reunirnos, si no todas las semanas, pues por lo menos cada 15 días. Y ahora lo estamos haciendo por Zoom. Llevamos ya dos reuniones, yo creo que las dos han sido productivas. Vamos, una reunión y fue productiva porque ya salieron muchas ideas de ahí. Y espero que de aquí también saquemos conclusiones importantes. En cuanto al trabajo, en los colegios, bueno, nosotros tuvimos antes de Navidad el Día Muse en el Colegio Vicente Alessande. Y estaba previsto que fuera una sesión abierta para las familias, trabajar con ellos en el patio. Habíamos preparado una actividad para eso, para niños y padres. Y al final, pues con esto del COVID, pues tuvimos que reducirlo solamente a los niños y se quedó ahí. Por lo tanto, el tema de las familias también estamos ahí un poco intentando sacarlo adelante, que yo imagino que ya mismo, porque ahora aquí han empezado a bajar los contagios. Y yo creo que esto ya dentro de poco ya podrá, vamos, quiero pensar que sí, quiero ser positiva y pensar que todo va a volver a la calma de aquí a lo mejor a un par de meses. Y en vista de esto, de esta pronta calma que espero que ocurra, bueno, pues nosotros tenemos ya concertado con el Teatro Auditorio de Rebellín aquí en Ceuta, con la Consejería de Educación y Cultura, la celebración del Día Muse, que me hace una ilusión tremenda. Y a mis compañeros seguramente también. Y eso, el día 17 y 18 de mayo. Lo hemos cogido dos días porque pensamos que es una buena idea hacer como dos actividades, dos días diferentes, uno para primaria y otro para secundaria. Y luego, yo he estado investigando también, que no sé que yo lo hablaré con Anabel y con los compañeros, que el 18 es el Día Internacional del Museo, el 18 de mayo. Y a lo mejor podríamos hacer algo referente a los museos, porque pienso que el museo es un importante medio para el desarrollo, para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas y puede ser que por ahí podamos sacar alguna cosa interesante. Ya lo comentaremos en este comité. Es genial, Rosa, porque ya sabes que hay dos centros que tiene el proyecto Creando Puentes con la feo autónoma. Exacto. Desde museos, con lo cual es algo que... No sé, a mí se me ocurría... Y que la feo autónoma se va a apuntar, claro. Sí, y además lo comenté con Isa Rico de Cultura y me dijo, ah, pues es una idea estupenda, porque así podemos celebrar dos cosas, lo que es el arte en el museo y aparte el Día de los Museos, y tal, y como que le había gustado un poquito la idea. Lo que pasa es que dije, bueno, tengo que comentarlo con la directora de la Fundación y a ver si sacamos esto adelante. Así que de momento está ese proyecto, está el proyecto de reunirnos todos los viernes, a ver si lo conseguimos por lo menos cada 15 días y sacar el trabajo adelante. Y luego mañana tenemos una reunión con la consejera de Bienestar Social aquí en Ceuta para hacer un trabajo por las tardes también con las familias, con el tema de barriadas, de familias, porque hay un local en el centro donde pensamos que está muy bien para reunir por la tarde y hacer alguna sesión con padres y madres de los niños museos. Así que mañana nos conectamos a las 10 y media, Anabel, si tú puedes, te daré una videollamada para por lo menos que saludes a la consejera y ya pues iremos Jorge y yo a hablar de este tema, a ver qué sacamos. Si veis lo importante de esto que está comentando Rosa es, todos estáis comentando que desde que estamos con el COVID, pues con los protocolos de los centros prácticamente no han podido hacerse sesiones presenciales con familias. A ver, sí que hay que destacar que bastante se han hecho porque ahora que estamos haciendo la justificación para presentar, pues yo creo que tenemos cerca de, en un caso, en torno a entre 500 y 700 personas de familias que han participado de forma presencial en algún encuentro en este dos años pasados en el curso escolar, con lo cual es importante, pero no los volúmenes que teníamos. Entonces, el tema de que por parte de, a través de la Consejería de Servicios Sociales, nos cedan un espacio en el centro de la ciudad que puede ser equidistante para que puedan venir familias de cualquier sitio y no estar en el centro, que es donde hay problema por el protocolo, pues eso permitiría que rentabilizáramos las sesiones que hay de familia para que se juntaran, ir creando un trabajo de continuidad con las mamás, que es un trabajo que ya teníamos antes, si os acordáis, ya habíamos ido haciendo antes y que muchas de ellas pues tendrían ese espacio. Ahí, Violeta y Rosa yo creo que se acordarán de cuando lo hacíamos y, bueno, yo creo que eso podría estar bien hacerlo para irlo viendo. Y eso también hace que ahí se puedan también participar algunos artistas, que no son los que están en el centro, pero que sirvan incluso para que las familias conozcan otras disciplinas o hacer un trabajo de más calado, que no sea siempre, ¡ay, qué guay! Voy a hacer un taller museo y qué entretenido es, sino que como va a tener una continuidad, pues eso permita trabajar pautas con las familias, ¿no? Que también es un poco la línea que se ha querido hacer en Melilla del tema de formación, Maribel, de la formación de los docentes. Yo creo que sería bueno también que lo comentarais, porque cada uno estoy viendo que estáis haciendo unas cosas y otras que son complementarias, ¿no? Lo de la formación de los docentes. Sí, nosotros mañana empezamos la sesión de docentes, que en vez de hacerla de forma separada, cada artista en su centro, estuvimos hablando con los coordinadores de los centros, los equipos directivos, y aceptaron conceder su hora para que se hiciese en coordinación con el ministerio. Y entonces se han podido juntar 20 horas que se le van a poder acreditar a los docentes. Y vamos a estar, pues todos los artistas, haciendo talleres de formación. Empezamos mañana y hasta el viernes vamos a estar haciendo talleres de formación con los docentes. Nosotros pensamos también, Ana, a ver, no sé si lo hablamos en la reunión anterior, que el espacio este que nos va a ceder la consejería, usarlo también para ese tema, para reunir docentes, poder hacer sesiones con docentes y acreditarse. Todo eso habrá que hablar mañana. En el marco del convenio con el ministerio está acrioritado todo lo que es la formación del profesorado. Claro, cuando lo que estamos haciendo son talleres de forma trimestral, una horita, otra y tal, lo que estamos es, bueno, pues haciendo cosas, actividades. Cuando lo unimos todo, lo que estamos dando es una intencionalidad y estamos generando un proyecto formativo, que es el modelo que se ha generado en Melilla. Os voy a mandar a todos para que tengáis el modelo de formación de Melilla. Te lo voy a pasar también, Juan Carlos, para que lo tengas, porque lo que se arma es un proyecto en el que hay una semana intensa de tres horas cada día, de doce horas, para trabajar una serie de contenidos y una serie de temas y luego se va haciendo otra parte que se alarga durante todo el curso. De esa forma, para los docentes, en una semana hacen una formación muy intensa y pueden dedicar una semana a, sobre todo, estrategias y recursos y luego el resto es lo que van complementando. Y luego hay una parte que es ese trabajo siempre de investigación o el trabajo que uno tiene que complementar para obtener todo lo que es la formación, que es el propio trabajo que el docente está haciendo en el MUSE. Con lo cual, de esta forma, pues hemos planteado un curso de 20 horas con Melilla, que desde ahí, desde la coordinación y desde lo que es el asesor de formación ha dicho que adelante. Lo mismo se puede pasar en Ceuta, cuando también hay formación. Y más a más, si se valora, pues quien dice 20 horas, se pueden hacer más. Pero en vez de pequeñas cositas, es mejor hacer cosas que tengan un mayor calado este año. No con grandes grupos, estamos hablando en torno a grupos de unas 30 personas en dos grupos por el tema del COVID y de esa forma al final realmente se transforma, ¿no? Así que yo creo que también puede ser una cosa interesante para hacerlo. Muy bien, ¿cómo habéis sobrevivido a esto del COVID, los de plástica? A esto de compartir el material o no, pues digo que os vais presentando y vamos así como por dinámicas, ¿vale? Si queréis empezáis los de plástica. Pues, bueno, Silvia, si quieres. Vale. Bueno, pues, o sea, mucho mejor que el año pasado. El año pasado no podían compartir absolutamente nada. Cada alumna, cada alumno tenía su material. El que yo llevaba, pues si lo pasábamos, pues íbamos limpiándolo. O sea, era un poquito complicado. Este año no hay tanta restricción con que podamos compartir. Entonces es una maravilla porque es una pasada y aparte luego se pueden juntar por pareja, guardando las distancias y sin bajar la mascarilla, pero es diferente. O sea, volvemos a lo que es la esencia del programa. Y, bueno, o sea, también hemos intentado que no solo sean los materiales, sino lo que tenemos cada uno de nosotros. O sea, con pocos materiales el poder expresar. Entonces, pues, entre esas cosillas hemos avanzado. Y yo es que quería decir una cosita que era sobre lo que decía Rosa de los museos. Yo llevo tiempo, bueno, tú sabes, Anabel, queriendo hacer una exposición con los trabajos de los chavales. Y se me había ocurrido que, junto con Violeta, o sea, con los de Ceuta, el poder hacer como un museo virtual. No solo físico, sino también virtual. En el sentido de que, por ejemplo, si en la sala de exposición expusieran aquí los de Melilla, imagínate que nosotros hiciéramos, pues, como en nuestra parte derecha. Y los de Ceuta, como en nuestra parte izquierda. Y entonces estaría físicamente la parte derecha y proyectada digitalmente la parte izquierda. Y así es como unir el trabajo de los de Ceuta con los de Melilla. Eso era una idea. Luego también, pues, tener el museo virtual para que no solo los que puedan asistir lo puedan ver en la plataforma. Tanto como los de Ceuta como los de Melilla. Bueno, eso es por sacar un poco adelante la idea de la exposición que tengo de los chavales. Sí, porque justo la exposición, cuando lo íbamos a hacer, que ya habíamos hablado con la UNED y nos pedían el espacio de la UNED para hacerlo, que además está en Melilla muy bien ubicado, pues, fue justo cuando entramos en pandemia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también Julia también está trabajando en Ceuta el tema de artes plásticas. Y además, como Ceuta este año, por ejemplo, el Colegio Ramón y Cajal está con todo el tema de los museos, yo creo que es que la parte vuestra de Melilla se pudiera incorporar e irlo sumando. Pues, no sé, Violeta, ¿cómo has sobrevivido tú a todo esto en todos tus centros? Bueno, bien, yo, mi colegio, tú sabes, los niños llevan otra, ellos no han tenido ahora, fíjate, ahora es cuando están ellos como más preocupados, pero antes han estado pasando las cosas, compartiendo, porque ya hacía que después de, bueno, cuando termine la clase nos desinpezamos las manos y ya está. La verdad es que yo no he cogido nada y no tengo ningún problema y yo con ellos, pues, claro, a distancia, ¿cómo enseñas a recortar? ¿Cómo enseñas cuando trabajas con niños chiquitines? Y si es infantil, imagínate. Entonces, la verdad es que, bueno, no ha pasado nada. Y tú sabes que yo al principio, la primera ola es que no me vacunaron, o sea, que tuve que esperar a... Bueno, no ha pasado nada. Y ya está. Y lo del museo, bueno, tú sabes que estamos con el tema del virtual, de grabar, de... Con lo que ya ni hablamos, pero vamos, que nosotros sí queremos... Estamos en ello. Yo no sé... También es que tenemos cada parón, porque ahora tenemos ahí la mitad del equipo directivo también con COVID. O sea, que es que... Vamos también que nos va retrasando todo esto. Ha pasado en Vicente Alessandro y que tenemos ahora aulas confinadas. Total, que un día das unas clases, otro día tienes que ir otra. Rosa, voy a la no-vos, porque los niños no están. En fin, que está... Tenemos ahí el proyectito este que teníamos con este hombre de Melilla y tal. Y estamos a llegar tú hablando con Rocío, vamos a hacer el último momento. Porque, claro, hay mucho confinado. Si vuelven los niños, no vuelven, no hay que hacer. O sea, que... Pero bueno, subsistiendo como otro mundo, ¿no? Digo yo. Bueno, yo creo que con los mimbres que hay se hace la cesta y, bueno, que sabemos hacerla de otra manera, pero que lo importante es que se está haciendo, ¿no? Que no hemos parado de hacer nada y que seguimos ahí, ¿no? Digo que el reto que teníais lo de plástica, pues no sé si era mayor que los de otras disciplinas. Julia, ¿tú qué piensas? Porque tú además empezaste casi con el espacio confinado, ¿no? Es decir, tú no has conocido las otras realidades. Sí. Qué va, yo empecé directamente con el COVID. Es más, al principio se supone que iba a dar las sesiones online, pero al final pudimos dar la presencial. Entonces, claro, yo empecé y fue un poco follón porque no sabía cómo hacer las actividades que un poco tenía yo más en mente, que había hecho, a lo mejor, por mi cuenta. Necesitaba mucho más, pues, la participación, los grupos, el compartir y demás. Pero bueno, la verdad que más o menos me fui apañando y he podido seguir el paso. Me pasó un poco como a Silvia. No sé si me escuché porque se me quedó un poco bloqueado. ¿Sí? Vale. Que me pasó un poco como a Silvia, que el año pasado, todo el rato desinfectando, cada vez que un niño tocaba algo corriendo me iba a lavarlo con agua y jabón, con el gel, era, vamos. Hay días de este que lo pasaba fatal porque digo, es que voy a tardar más en desinfectar todo que en empezar la actividad. Entonces, también se perdió más tiempo. Y este año, depende de las clases, hay algunas clases que me dejan hacer incluso grupitos y trabajamos mucho mejor. Pero hay ciertas clases que los profes todavía no quieren y entonces tienen que seguir siendo todo individual. Pero bueno, en general hemos podido tener también mucho más trabajo en grupo, compartir, pues, en vez de pintar cada uno con lo suyo entre cuatro o entre dos. Y yo creo que ha sido más interesante para los niños y, en general, para la actividad y para todos. Así que, poquito a poco, a ver si ya nos quitamos de esto. Muy bien. Pues, si queréis, pasamos a los compañeros de vídeo, que también tienen ahí una mezcla. Yo por allá, Sonia, no sé si está por ahí también. Luis. Sí, aquí estoy. Hola. Hola. Pues, quien quiera. Venga, Sonia, adelante. Pues, a ver, ahora la cosa está mejor. Porque, en plena pandemia y el año pasado, era completamente inviable salir fuera a rodar. Los centros no querían y es totalmente comprensible. Este año, por fin, ya podemos salir fuera a rodar. Y eso es un gran alivio para los chavales. Con el tema de las mascarillas, yo no sé si en Melilla pasa, pero los adolescentes lo llevan mucho peor que los niños de primaria. Al menos, eso es lo que estoy notando. Porque muchos de ellos se han conocido ya con las mascarillas. Y, a lo mejor, quitárselas en un momento dado para ponerse otra mascarilla transparente, pues, les supone muchísima vergüenza, muchísimo estrés. Y, verdaderamente, están acomplejados de poder enseñar el rostro. ¿Qué tal es lo de las mascarillas transparentes? Porque no lo saben los compañeros de... Sí, que para cine, pues, tienen que interpretar los papeles, los guiones que estamos rodando. Entonces, se me ocurrió la idea de comprar mascarillas homologadas, destinadas para personas sordomudas, para que se les pudiera ver la cara y pudieran expresar. Y la verdad es que los niños pequeñitos lo han llevado súper bien, pero los adolescentes lo han pasado bastante mal porque les daba mucha vergüenza enseñar el rostro, ¿no? Y aquí dices tú, ostras, es que la pandemia parece que ha afectado mucho, pero no sabemos hasta qué punto. Sobre todo ellos que los pasan peor. Hablo de niños de entre 13 y 16 añitos. Este año ya hemos salido fuera, hemos hecho un taller de fotografía, vamos a rodar en la antigua cárcel de mujeres de Ceuta, vamos a rodar en el mar, ya hemos rodado fuera del instituto y poquito a poco ya vamos mejor. Sobre todo, el interpretar no se pueden tocar, no se pueden abrazar. Entonces, ellos a veces escriben cosas y se dan un abrazo. Entonces, tienes que decirle, no podéis tocaros y, bueno, es un poco triste en ese sentido. Muy bien. Pues, Luis, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cómo lo estás haciendo en Melilla? Bueno, hola. Yo soy Luis de Melilla y trabajo sobre todo con peques de sexto y hacia abajo, de instituto no trabajo. Antes tenía a algunos que sí eran de instituto y se podían hacer actividades más relacionadas a eso, a lo de rodar. Ahora, en otro cole estoy trabajando mucho con la música o en el resto sobre todo con la música y estamos componiendo, bueno, ya está compuesta una canción de rap y grabándola y con varios colegios estamos colaborando sobre todo con eso. En comparación al año pasado, pues, no he tomado menos la… en algunos colegios con más seguridad, en otros con menos. Algunos el año pasado se bajaron, este año han empezado y van con más confianza. Pero aún así, no sé, todavía se nota eso porque los niños pequeños no están acostumbrados a esta realidad y que les cuesta también encajarla. Entonces, intento trabajar mucho con eso. Por ejemplo, con las mascarillas hay una actividad que hacemos que es sonreír con los ojos o poner caras divertidas, poner caras más brutas y después, a raíz de la fotografía, adivinar el sentimiento de los niños y se va jugando mucho. Entonces, es adecuarnos al espacio de trabajo porque al final se saca y están todos con unas ganas de que lleguemos ahí. Cada vez que pasa una compañera se nota un aire diferente en el cole. Y, bueno, hay profes que sí, que se enteran más, otros que se enteran menos. Y el tema de los confinamientos, eso también nos está desestructurando en algún que otro centro porque con los coordinadores, pues no se llega a coordinar, por así decirlo. Entonces, y va trastabillado, al final hay incomunicación con los profes y eso pues no podemos tolerarlo. Hay que intervenir en ello, localizarlo e intentar saludarlo. Y nada, por ahí, bastante bien. En realidad, muy bien. Sí, eso es lo que estamos viendo ahora cuando hemos leído todos los informes de evaluación trimestrales. Juan Carlos, prepárate porque te vamos a mandar ya toda la información. Lo que se recoge también es que ha costado mucho más poder coordinar, no por falta de voluntad, sino porque a veces el día que tenías que coordinarte o no tenía el COVID, tenía que hacer un desdoble, una sustitución, algo. Entonces, bueno, pues prácticamente la planificación y la coordinación que hay otros años, ahora estás en esa inmediatez de nos vemos y no pasa nada y se va viendo. Pero bueno, digo que ante eso también es vamos a adaptárnoslo sabiendo que si está la voluntad, pues lo iremos viendo. Y luego, una cosa que yo creo que a veces me da la sensación que uno se contraría cuando dices, jo, es que no nos hemos juntado todos. Es decir, eso que hacíamos siempre antes, ahora es muy difícil. Entonces, nos juntamos los que podemos y avanzamos y trabajamos. Y pues, por ejemplo, lo que he comentado, ¿no? De que Natalia y Noemí hoy estaban muy afectadas y que no podían conectarse. Pues ya está, no han podido conectarse. No pasa nada. Los que estamos, tiramos. Y eso es un poco también esa labor de equipo, ¿no? Muy bien. Sabéis ya que Carlos Ochoa se ha venido a Madrid desde Melilla, así que ya le hemos incorporado en el equipo de vídeo de Melilla como artista muse. Y bueno, pues posiblemente tendremos que también ir viendo si hace falta pues reforzar con algún otro equipo de audiovisuales. Jorge, que no sé si está por ahí, no va a estar en el día a día de las sesiones con los niños y niñas, sino que va a hacer más una labor de formación a nivel con las familias. Digamos que también lo que hemos visto es que tenemos que ir como especializándonos y cada uno trabajando con calidad algunos elementos. Si todos queremos hacer todos, al final, bueno, se pierde un poquito de calidad. Pues si queréis, pasamos a las compañeras de yoga, que también ha sido un buen reto eso del trabajo, ¿no? No sé cómo lo estáis viviendo, cómo lo habéis vivido, qué propuestas queréis hacer. Es el momento también de peticiones, que no estáis haciendo ninguna. Pues no sé quién se quiere lanzar. Yo misma, hola, soy Maribel. Y bueno, en mi caso estaba en un centro donde además estaban haciendo obra y no se podía salir. Añadimos ese hándicap que han tenido los chavales. Salir al exterior para nosotros es muy importante, trabajar la respiración y trabajar a través del cuerpo el movimiento también, ¿no? Entonces, espero que se mejore, que esté todo ya habilitado para cuando vuelva a tener sesiones allí. Estoy hablando del de Osolá, de Melilla. Y por todo lo demás, los chavales se adaptan muy bien. No hemos tenido problemas. La mascarilla ya como la que la tienen integrada. A veces da un poquillo. Estaba escuchando a la compañera, ¿no? Hablando, creo que era Sonia, no sé ahora. Sí. Hablando del tema de los adolescentes y Sonia. Y de verdad que ha sido como, guau, es que no es lo que viene después, ¿no? Entonces, a ver si esto pasa prontito y poder seguir trabajando desde el cariño y desde la normalidad, ¿no? Que para mí la normalidad no es ahora estar con mascarilla, sino que de verdad los chavales puedan respirar y puedan sentir, ¿no? Muy bien. Inma. Bueno, pues yo soy Inma y lo que estaban comentando las compañeras, pues yo este año, hablando con los tutores, nos hemos dado cuenta que lo que es la atención, el aprendizaje y la memoria, pues se han visto muy afectados en todos los cursos. Como que se nota, yo también lo he notado con los niños y claro, es que el patrón de respiración regula los mecanismos neuronales que tienen que ver con todo esto. Con el aprendizaje, con la atención, con la memoria, con la gestión de las emociones. Entonces, en este último año yo he visto un cambio muy, muy grande en los niños y me ha resultado bastante doloroso porque se nota, se nota en ellos. Así que he centrado mucho la atención en trabajar la atención y la escucha. O sea, toda la base del trabajo ha sido te veo, te escucho. Hemos trabajado por equipos, por parejas, hemos hecho cuentos, teatro yogico, porque el teatro es una disciplina afín al yoga, para que los niños se miraran, se escucharan, hemos trabajado mucho la atención plena, de que sientan el caminar, de traerles la atención. Cuesta mucho porque se nota que a nivel neuronal estos dos años les ha pasado factura y los profesores me lo confirman, que una clase atienda ahora es súper difícil, que enseguida se distraen. Y, bueno, pues la verdad que, como decía el año pasado, pues de nuevo, Jehudi siempre es un apoyo porque realmente trabajar en estas condiciones para mí es muy duro porque sé que trabajar con mascarilla les está perjudicando muchísimo. No nos hacemos una idea, no solamente a los tutores, evidentemente, sino a los niños en pleno desarrollo neuronal, pues es muy perjudicial lo que está ocurriendo y yo formar parte de esto, pues me he tenido mucha resistencia porque sentía que formaba parte de algo que les estaba haciendo mucho daño. De nuevo, pues bueno, he pensado, pues Jehudi seguiría adelante y daría lo mejor. Y es lo que he estado haciendo igual que el año pasado, es centrarme en que los niños, pues ahora este año los hemos podido sacar fuera, me han dejado que con mucha distancia se puedan bajar las mascarillas, he tenido que insistir mucho. Entonces, este año muchísimo mejor y, bueno, y sacando el trabajo adelante y, sobre todo, que más allá de que se diviertan, pues sabes que estás haciendo también que mejoren a nivel fisiológico. Eso es. Muy bien. Bueno, a ver, yo me encanta lo que estáis contando porque hace unos años de lo que estábamos hablando cuando se hablaba de yoga era de que los profesores no veían muy claro eso de yoga en el aula que podía repercutir y eso ya lo hemos intercambiado ahí lo que son recursos, que también había a veces un freno por parte de las familias de qué le van a enseñar a mis niños de una religión y ahora ya estamos en otro escenario. Entonces, bueno, yo creo que vamos avanzando. Lo que pasa es que como nos van poniendo siempre ahí como retos, no voy a poner, decir zancadillas, sino retos, pues siempre tenemos que ir continuando con ello, ¿no? Pero bueno, en esto yo creo que en este intercambio puede ser interesante y luego, bueno, el reto es que en algún momento el yoga también debería de pasar a Ceuta, que ahí todavía no hemos conseguido ese cambio. Entonces, bueno, aquí en esa comparativa también de qué hace cada uno, bueno, pues ahí yo creo que alguna experiencia de yoga en algún centro de Ceuta que lo tuvo en San Antonio, en el Colegio de Educación Especial, pues bueno, yo creo que también se podría ahí retomar. Muy bien, pues si queréis pasamos ahora a alguien que a priori lo puede haber tenido más fácil, que son los de danza. No sé cómo lo habéis vivido, pero parece que en principio esto era más fácil con el COVID, ¿no? ¿Qué nos contáis? Empiezo yo misma, por ejemplo. Bueno, yo como entré cuando ya estábamos en pandemia, pues no tengo un punto de comparación con respecto al trabajo en la fundación, pero sí a mi trabajo anterior dando clases en otros ámbitos. Entonces, bueno, complicado el tema de no poder hacer actividades en equipo, de tocar, todo el rato recordando, yo trabajo sobre todo con danza urbana y a los niños les gusta mucho hacer sus coreografías, de chocarse las manos, de te cojo con el pino, no sé qué, pues todo el rato recordando, no, nos saludamos con el codo, en vez de con la mano, venga, inventate otro saludo que estamos más separados, o un saludo a distancia, etcétera. Entonces, al final muy bien. Yo la verdad que mis clases se desarrollan con total normalidad, dentro de la normalidad que nos hemos acostumbrado a que no podemos darlas dentro porque las damos fuera. El darlas fuera requiere que a lo mejor no podemos desarrollar una serie de actividades por el tipo de suelo, que me gustaría a lo mejor bajar al suelo, enseñarle algunos pasos, que al ser en el patio pues no puede ser. Y, pero bueno, nos hemos adaptado, los niños también se han adaptado y se están desarrollando bien. Hombre, claramente que, pues como dicen mis compañeras, he hecho en falta la normalidad, normalidad, pero dentro de todo, pues mirando lo positivo, muy bien las sesiones. Por mi parte, no sé, Rosa que está por aquí, no sé si Ana también sigue. Ellas que a lo mejor están más acostumbradas a trabajar en un aula tradicional, a lo mejor sí que notan más cambios, no lo sé. Yo como aprendí bailando en la calle, para mí no hay mucho cambio tampoco. Bueno, Ana es que se ha tenido que ir porque su madre ha tenido un accidente y se la llevó a urgencia y se ha ido. Pues dale, luego la llamaremos para ver qué tal es. Vale, vale. Bueno, yo llevo dando danza en el museo ya muchos años y sí he notado ese cambio, sí, no he notado mucho. He notado mucho, pues porque yo en mis clases de danza siempre era mucho contacto entre ellos, contacto visual, pero sobre todo contacto humano, contacto físico. Y eso he tenido que dejarlo a un lado completamente e inventarme otras historias diferentes para que siguiera la magia, pero de otra manera. Y bueno, me ha tocado aprender, que siempre se aprende. Tengo 53 años y sigo aprendiendo y no me ha quedado más remedio. Y ya está, pero vamos, qué bien, que se han desarrollado bien y yo creo que es positivo. En algunos centros, por ejemplo, en el Lope de Vega, pues tuve, antes de la Navidad, tuve ahí un poquillo, un encontronazo porque yo llevaba una sesión, Ana de Losa, una sesión de mucha concentración, muy espiritual y muy de dentro. Y como tenía el salón de acto ocupado, me mandaron fuera, en fin, tuve que ponerme un poco en mi sitio y decir que nosotros no éramos monos de hoy aquí y mañana allí, sino que íbamos a hacer un trabajo y que el respeto ese tenía que estar por parte del equipo directivo y de los tutores. Y que no me podrían ir cambiando de educación cuando les diera la gana porque yo traía una actividad pensada para eso y tuve que anular la sesión. A raíz de ahí se dijo con mucha educación y con mucho temple y a raíz de ahí ha habido un cambio completo en el centro y cuando voy parece que es que todo a mis pies y todo lo que yo diga, o sea, que ha sido positivo ese toque de atención. Por eso muchas veces nos callamos las cosas y no nos damos cuenta que contándolas y poniéndolas sobre la mesa podemos conseguir cambios importantes. Así que yo os animo a que si tenéis algún problema, que si tenéis algún problema en el auta, que lo digáis. Es un centro, el López de Vega es un centro que ha estado muy implicado en el Promamuse, que hay un equipo directivo nuevo también con muchas ganas y mucha fuerza. Y a veces en este exceso de respeto, en el que por respeto no te digo nada, yo siempre apelo a la canción de Serrat, ¿no? Que como la quería no quiso disgustarla y al final porque no le decía nada y la otra pensó que no la quería, ¿no? Yo creo que todos sabemos la canción eso, ¿no? Pues ocurre, es decir, que bueno, pues me han cambiado el sitio, no pasa nada, bueno, se les ha olvidado tal, no pasa nada, bueno. En ese es, bueno, planteo, yo tengo esta actividad, esto, y también lo estoy poniendo en valor. Y además, no solamente es porque pongas en valor el trabajo o la actividad que Rosa o cualquier otro compañero llevaba, es que su actividad está planificada en la programación y pactada con el tutor, con lo cual, si me cambias el espacio y me cambias, ya estoy rompiendo. Y bueno, a veces hace falta menos respeto y más hablar. Digo, menos respeto de cada uno en lo suyo. Y esto pasa a veces, yo creo, mucho en el ámbito educativo, que en el ámbito educativo nos acostumbramos, igual que cuando éramos chicos, a que entre nosotros nos callábamos y no decíamos nada al profe. Y claro, si no decías nada al profe, todo eso entraba. Y aquí lo que se trata es de compartir, decir, trasladar y poner en valor. Y por eso es tan importante, yo creo, que las coordinaciones y después de cada reunión lo contando. En este caso, la directora, en cuanto se habló con ella, pues tomó medidas y lo hago. Es decir, yo creo que el compromiso de los centros es, en estos momentos, muy alto. Pero claro, si no decís lo que necesitáis, ellos piensan que os da lo mismo. Esto es como cuando en la relación de pareja, te vas siempre al fútbol por acompañarlo y ya un día te enfadas y le dices que es que no te gusta el fútbol. Bueno, pero es que ha sido todo el tiempo. Entonces, bueno, digo, las cosas hay que decirlos en los momentos. Muy bien, más cositas de danza que veo por allí a... Maribel, ¿qué tal? Ya como artista, aquí pura... Sí, no, es que tienes quitado el sonido. ¿Ahora sí? Ahora. Vale. Que digo que a mí me pasa más como a Rosa que como a Lola, ¿no? Que estaba acostumbrado a estar muchos años haciendo prácticamente todo a nivel pareja, a nivel grupal. Y entonces ha sido como reinventarnos, ¿no? Y todo como llevarlo más a lo individual, pero sin perder ese contacto. Ese contacto visual, esa sensación de grupo. Entonces, la forma de seguir haciendo cosas en grupo, cosas para sentirnos clases, para sentirnos equipo, pero al mismo tiempo que baila solo, ¿no? Que baila sin tener contacto. Pero bueno, a eso le subamos también que las actividades las hemos hecho prácticamente todas en patio. Que yo no tengo problemas, pero sí que es verdad que es más difícil. Entonces, los niños se diferencian un poco más, sobre todo los pequeños. Y sí que este curso ya hemos empezado a recuperar un poco el salón de acto, pabellón. Y la mayoría de los centros consideran el grupo clase como un grupo de convivencia. Entonces, este año sí que es mucho mejor porque sí que no están permitiendo utilizar el material, ya algo más de contacto físico y parece que no, pero la cosa cambia un montón. Y sobre todo destacar la alegría, la alegría de los niños, de los niños y de las niñas, que les da vidilla, les da mucha vida a la hora de expresar sentimientos, de la creatividad, la expresión. Entonces, yo siempre, vamos, yo creo en el programa, pero creo que en tiempos de pandemia todavía es más necesario. Y luego eso, que incluso como decía antes, que los docentes los veo desanimados, sin embargo, sí que veo que cuando están en las sesiones, les cambia ese ratito, como que desconectan un poco y están a otra cosa. Y están viendo a los niños de otra forma y un poco, como decía Aurora antes, la directora del Mediterráneo, un poco de alegría. Es como que ahora llegamos a esa pizca de alegría y en danza, pues el ver a los niños en movimiento da mucha alegría en estos momentos. Así que en general positivo. Muy bien. No sé si queda alguien de danza porque tanto Noemí como Macarena están de baja por el tema del COVID. Y pues si queréis damos paso a los compañeros de... Perdona, Anabel, me gustaría aportar una cosa que... Sí, sí, claro, ir incorporando, ¿eh? Con el tema de los espacios, una anécdota que me siento orgullosa. Este año es que ha habido uno de los centros en los que tenía un poco de lío, que una semana al pabellón, otra semana al patio, llovía, nos mojábamos en mitad de la clase a buscar otro espacio. Y al final le propuse a la coordinadora Muse del Centro de si podían un techado que había hacerlo a mi modo e incluso me dejo pintar con spray en el suelo los puntitos. Vamos, que me he creado como una clase, es al aire libre, pero en el único techado que hay en el centro. Al final las clases no pueden estar todos los niños a la vez porque es un sitio muy pequeñito, pero vamos haciendo grupos y van saliendo los que nos esperan detrás. Y pues eso que también ha sido muy bonito que he podido un poco modificar el cole, movíos bancos de sitio, las papeleras, etcétera, y que hasta que me han dejado pintarlo y todo para delimitar un poco los espacios. Así que es muy guay, la verdad, en ese aspecto. Que lo damos en el aire libre, pero al final es como nuestro aula, es el espacio Muse. Sí, pero ahí se ha generado cosas muy chulas porque ya está formado algo en el centro, algo que antes estaba como inmóvil. Ya has movido bancos, has movido cosas, está chulo, sí, está guay. Y además está muy guay también darlo en la zona también de paso, donde pasan los profesores, pasan las otras clases, que vivan un poco el Muse, que lo vean, porque a veces te mandan a la pista, a la otra punta, y hay profesores del centro que no saben, a lo mejor ni que está ese programa en el cole, porque son interinos, porque son sustitutos, porque por lo que sea no lo conocen. Lo mismo, por ejemplo, en el instituto en el que estoy. Y al principio estaba en el pabellón, que está como ahí lejos, y no conocía ni siquiera yo a nadie del instituto, porque no salía de ahí. Y ahora que me dejan hacerlo en el salón de actos, tiene mucha más vida, porque todos te preguntan, y esto qué es, y qué haces. Ya vas conociendo a la gente, algunos entran a mirar porque escuchan la música. Y es muy bonito eso, que el espacio del Muse esté más conectado a las aulas, aunque dentro del COVID no pueda estar súper metido. Tener en cuenta que una función del teatro siempre, perdón, del arte en general, siempre tiene una función de transgresión, de alguna manera. Esa transgresión que va muy vinculado a la necesidad de transformar, de crear otras miradas, otras pautas, es lo que estáis haciendo. Y en eso, a veces, estas cosas, incluso aunque haya pandemia, lo que hay que plantear es, ¿se puede hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo aporto? Hay experiencias de centros que han aprovechado para dar las sesiones en espacios cívicos, de centros culturales, que decían, no, no es posible, y si se está haciendo. Bueno, digo que nos ayuda a romper los estereotipos y abrir el espacio y que el trabajo en las aulas no se quede en el grupo clase, sino que sea algo que lo que realmente sea un proyecto de centro, ¿no? Muy bien, pues, pasamos al teatro, los compañeros de teatro, veo que hay algunos cuantos. Me gustaría también aportar una cosita antes de eso, porque creo que hay una novedad este año que nos está comentando y me causa, me llama la atención saber cómo se han introducido los proyectos solidarios y yo sé que os veo poco, pero os leo mucho a todos y a todas vosotras. Por desgracia, me gustaría veros más, pero mi forma de contactar es leer lo que hacéis. Entonces, sí que es cierto que en Ceuta a lo mejor han sido más, han decidido tirar por introducirse en proyectos de los centros y en cambio en Melilla sí que teníais como tres, cuatro proyectos que habéis decidido hacer grupalmente y en cada colegio, pues, implicarse como han querido. Entonces, primero, porque es una novedad y segundo, saber si está funcionando. Evidentemente supone más trabajo, pero merece la pena. Modificaciones. Esa es mi propuesta para escucharos a partir de ahora. Es toda mi aportación. Podéis hablar de teatro si queréis. Iba a comentar yo precisamente eso, lo del proyecto solidario, entre otras cosas. Pero si algún compañero... Bueno, empiezo yo misma. Bueno, pues, es verdad que el año pasado con la pandemia tuvimos... Si tuvimos que aprender a... Hablo de mi área. Con el tema de los videotutoriales a marcha forzada a aprender un poco de edición. Bueno, pero todo es un aprendizaje y a mí me ha venido de maravilla. Este año decidí hacerme artesana y construir mis propias herramientas para las sesiones. Entonces, bueno, construir un teatro de marionetas, porque me encanta trabajar con marionetas. Creo que es un recurso maravilloso para conectar con los niños, sobre todo para trabajar la timidez, repasar conceptos. Bueno, me parece una herramienta maravillosa, la verdad. Construí mi propio teatro de marionetas, construí también la ruleta de las emociones, porque, bueno, el teatro también es de mucho contacto y lo teníamos un poquito complicado. El tema de tocarnos, de trabajar en parejas, en grupo, de no poder acariciarnos. Entonces, bueno, la ruleta de las emociones, la verdad, me ha permitido trabajarlas de una manera respetando el protocolo y, bueno, que hoy en día ya todos sabemos. Bueno, eso por un lado. La verdad es que los niños, como siempre, lo recepcionan todo de forma maravillosa entre el año pasado y es que, bueno, pues sí, evidentemente ha habido un cambio a mejor en ese sentido. Pero, bueno, básicamente me lo he pasado muy bien también con mi nuevo cachivache, como digo yo. Y hablando, bueno, en relación a lo que ha dicho José, yo mi intervención quería hablar sobre todo del proyecto Solidario, que era algo novedoso este año. La verdad es que yo me he metido de lleno en el proyecto Solidario, en el que he creído y en el que me he sentido apoyada por el resto de mis compañeros, la verdad. Como dice José, hemos tenido que dedicarle mucho tiempo porque parecía una cosa bastante grande, con una magnitud increíble, que realmente cuando nosotros los compañeros nos juntamos dijimos, madre mía, ¿por dónde empezamos y a dónde metemos mano a esto? Pero, bueno, salió, salió. Creamos un cuento para concienciar un poquito a los niños. Nosotros estamos apoyando a la asociación ALCE, que es la asociación del LINE en España. Es una enfermedad invisible y muy poco conocida. Es una asociación que no tiene recursos y, bueno, que desgraciadamente lo sufro en casa y me pareció una manera maravillosa de ayudarlo y darle un poquito de visibilidad y ayuda sobre todo. Entonces, bueno, hemos creado un cuento muy bonito que lo hemos editado para proyectarlo en la escuela. He comprometido, bueno, mis compañeros y yo hemos comprometido a mucha gente, no solo a docentes, a artistas y familias y al propio alumnado. También hablé con un chico médico que también nos va a acompañar en este camino. Va a venir a echarme un cable también para las charlitas que queremos ofrecer. El cuento ha gustado mucho. Estamos ahí también trabajando. A ver si le podemos dar otra forma que no sea la edición. Y, bueno, de momento hemos empezado a trabajar con los polisolidarios, que es una cosita que vimos allí en el encuentro que estuve. Mira, Florian, nos encantó la idea y Maribel, nuestra coordinadora, que ella está siempre a pie de caño y no se le escapa una, le pareció una idea maravillosa para conseguir recursos. Entonces, eso es lo que hemos trabajado con los niños. Después de proyectarles el cuento de la garrapata-paca, que así se llama, pues ellos han hecho unos dibujitos que hemos metido en los polis y ahora mismo en lo que estamos metidos. Espero extrapolarlo a más centro. Muy bien. María, muchísimas gracias. Yo quería hacer aquí una pequeña reflexión. Cuando uno lía a mucha gente en alguna cosa, eso lo decía Yehudi, te conviertes en un liante o una lianta, pero una cosa que es algo lo traslada a un proyecto. Yo creo que eso es lo que estáis haciendo. A partir de algo que detectáis lo vais transformando. En esto yo creo que los compañeros de Artes Plástica casi que se tendrán que incorporar ahí para todo el tema del cuento, ilustrar, difundir. Y esto además, Violeta yo creo que ya lo está anotando ahí todo esto para llevarlo a Ceuta, porque en Ceuta sí tienen mucha trayectoria de hacer cuentos, un poquito en esta línea. Digo que en todo esto lo importante que es comunicar y poner en valor. Entonces es, mandarnos ya lo que tengáis como avanzado, porque hacéis una cosa que es estupenda y a veces no tan estupenda. Es decir, no lo mandáis hasta que no está terminado. Y entonces, como no lo mandas hasta que no está terminado, impides que se pueda sumar en el proyecto mucha gente. Entonces, yo creo que tenemos ahora mismo en el programa Muse, no solamente en Ciudad de Melilla, sino a nivel nacional. Podemos tener ilustradores, gente además que aquí mismo ha escrito sus cuentos, sus cositas y tal. Y todo eso se puede sumar y al final enriquecer más. Entonces, uno no siente que tiene que tirar solo, sino que muchos poquitos, muchos pasos podemos ir sumando. Así es que nada, cuanto queráis lo compartimos y vamos avanzando. Bueno, simplemente otra cosilla, como el proyecto solidario se va a desarrollar a lo largo de los trimestres que quedan, la idea final es montar un mercadillo solidario, que bueno, que es algo que ya te llamaré y te comentaré, porque es una cosa grande que queremos montar. Que mis compañeros, ahora que has dicho también de artes plásticas, quieren también colaborar con, bueno, pues con su arte que ellos tienen y también... Bueno, pero que ya lo hablaré contigo a una vez, porque un proyecto bastante grandecillo que queremos montar. Lo importante es, de hacer un proyecto de centro, hacer una campaña que se pueda asumir, digo por lo que conozco del proyecto, en toda Melilla, que se pueda asumir en Ceuta y que la podamos difundir a nivel de todo el museo, a nivel internacional, se puede hacer. Entonces, no pensemos en pequeño, ¿vale? Es que vayamos pensando en grande, ¿no? Y entonces llegaremos donde podamos. Genial, genial. Ese es el tema, sumándonos todos podemos avanzar. Muy bien, pues algún otro compañero de teatro... ¿Quién se lanza? Tengo ahí a... Yo, estoy yo también. Venga. Guille, ¿qué tal? Bien. Aquí, atento a todos. Concentrado. Bueno, pues, bueno, yo soy Guille. A muchos de Melilla, a muchos compañeros de Melilla los conozco ya, a otros no, pero bueno, en general más o menos conozco a todo el mundo. Os mando un saludo. Se me escucha bien, ¿no? Bueno, pues, bueno, yo, mi experiencia es en tres fases. Yo empecé justo antes de la pandemia y acabé un mes antes de la cuarentena. O sea, yo empecé justo los últimos meses de libertad. Luego vino la pandemia y estuve trabajando online y ahora estoy trabajando otra vez presencial con todos los mismos problemas que más o menos tenemos aquí en común. Y bueno, ya se han dicho muchas cosas. O sea, yo, yo desde mi experiencia estoy viviendo un poco cosas muy, por desgracia, cosas similares a cuando no había pandemia. O sea, hay cosas que, por desgracia, para mí, para mi forma de ver no han cambiado. Hay gente que muestra la misma desgana que mostraba antes, profesores, digo, o tutores. Y hay que estar muy encima de, de vez en cuando, ir a hablar con jefe de estudio o coordinador para siempre estar encima de esto, ¿no? Porque sigue habiendo los problemas de, quiero ir un momento al baño, te tienes que quedar solo en clase. No puede, me salgo, no he ido al baño, al final he tardado más. No sé, como que hay todavía disputas con ciertas personas. Y esto, por desgracia, no ha cambiado y la implicación sigue siendo nula por parte de muchas personas. Pero bueno, uno intenta poner la mejor cara, seguir haciendo el trabajo lo mejor posible. Y ya está. Esto por una parte de los docentes. Que no todo, obviamente, si tengo a 40, pues hablo de 5, ¿no? Pero estos 5 molestan, claro. Siempre destaca lo peor muchas veces antes que lo mejor. Y después comentar por parte del teatro que lo que me ha afectado ha sido a lo que yo conozco, o lo que yo he aprendido todos estos años, que es mucho contacto. Yo he trabajado mucho el cuerpo dentro del teatro. Entonces, yo vengo acostumbrado a cosas muy físicas, con mucho contacto, mucha cercanía. Entonces, hemos tenido que distanciar eso. Hemos tenido que alejarnos un poco. El teatro lo permite. Entonces, no ha habido tanto problema en ese aspecto. Pero luego hemos perdido también la expresividad de la cara, como otros compañeros han comentado. Entonces, yo este año me he centrado en trabajar cómo el cuerpo habla sin decir nada. Cómo comunico, cómo cuento cosas, o cómo mi cuerpo dice si estoy en un estado de ánimo u otro, dependiendo del día, si estoy más triste, más alegre. Entonces, bueno, he trabajado un poco esa dinámica con casi todos los grupos. Y luego el último paso ha sido sacar la palabra. Cuando ya no me queda más remedio y ya el cuerpo no da más de sí, ya uso la palabra como último mecanismo. Pero para perder un poco esa costumbre que tenemos a dar toda la información con las palabras, ¿no? Que también nuestro cuerpo comunique cosas. Estando quieto, simplemente estamos contando algo, no sé. Entonces, he intentado transmitir que el cuerpo también es muy importante. Porque hay muchos niños que son fans de llevar la mano en los bolsillos, apoyarse en la primera pared que ven constantemente. Entonces, hemos tenido que trabajar ese, usar ese cuerpo para más cosas que no sea meter la mano en los bolsillos, porque es que eso les encanta. Entonces, no sé, esa ha sido mi experiencia, así un poco en general. Yo te noto, te noto, Guillermo, tan optimista como siempre. Siempre, digo, tan optimista como siempre, a ver, yo soy muy optimista. A veces por demás, ya me conocéis. Tú eres muy realista y cuando digo esto de optimista es. Porque, claro, cuando dices que hay profesores que no se implican, he hecho el cálculo y estás hablando de un 12%. Sí, y es normal, es decir, las personas nos motivamos, nos implicamos, cada uno dependiendo de su situación, de todo el tema. Entonces, bueno, en esto, como eres tan exigente con todo el trabajo, pues te fijas más en la parte que está vacía. Es decir, el reto del programa es llegar a todos los profesores, igual que a todos los niños. Con los niños lo entendemos y a veces con los niños dices, bueno, a este le tengo que enganchar. Con los tutores lo mismo, tenemos que hacer un trabajo de que nos conozcan, nos valoren para hacerlo. Y recordar que el objetivo último del programa Muse posiblemente es que todo el mundo asuma el programa y entonces desapareceremos porque no seremos necesarios. Entonces, digo que mientras haya esos retos, y es un reto a nivel de la sociedad educativa, pues es lo que tenemos que hacer. Y hay que partir de que si para vosotros es duro el día a día, pues imaginar para ellos que a veces el que menos implica también tienen peores horarios, situaciones, bueno, digo que todo eso. Entonces, bueno, que intentemos posibilizar y con estos intentemos ver cómo, qué estrategias podemos ir desarrollando. Yo creo que de todo esto, Chechu, sí que has, con tantos años de experiencia, que el otro día lo recordábamos ya todo el tiempo que nos conocemos, que no os lo vamos a contar para que no hagáis números. Los demás, pues también hemos tenido profesores y centros poco implicados y hoy en día, esta mañana, ha sido espectacular, yo creo, la aportación de todos los centros, ¿no? Entonces, no sé si, Chechu, te toca. Pues yo iba a empezar diciendo, ¿se me oye? Vale, yo iba a empezar diciendo que con el mismo optimismo que tiene Guillermo, que me identifico muchas veces, pero claro, ya me han mencionado con la parte positiva y tal, pero bueno, que yo pienso, pienso que también uniendo lo que decía María de liar y no liar a tutores y demás, pienso también, y tú me vas a entender, que el coordinador, no de artistas, sino el coordinador del centro que coordina artistas con docente, es una figura muy importante a la que le tenemos que dar el valor desde la parte de la fundación, que se le da, pero también de parte de los artistas, no saltarnos por encima de ellos, sino apoyarlos, no ayudarlos, si son nuevos o no, pero es verdad que es el enlace que tenemos, porque nosotros no estamos en el claustro con los docentes para, vamos a decir, entre comillas, venderles el programa un poquito más. Estamos en el aula y muchas veces en el aula ellos, como ya has dicho, están a mil cosas, a mil cosas, quieren estar en la sesión, pero tienen que corregir porque se les exige también una evaluación y un no sé qué y un no sé cuánto. Entonces, es verdad que si cuidamos la figura del coordinador, ese es el puente que le va a transmitir esa energía a ellos, esas ganas de vivir el programa. Que no es nada fácil, que se lleva años intentando. En algunos centros, yo que estoy en seis coles, no podría hacer una evaluación negativa, porque me voy a quedar con lo positivo, evidentemente, pero sí hay un poco de todo. O sea, hay coordinadores que se implican más y otros que se implican menos. Y el que se implica más se nota luego en el centro a la hora de dar la sesión, repartir horario, incluso en buscar espacios para dar las sesiones. Y en otros, en los que se implica menos el coordinador, por más que tú le pidas, pues luego pasa, pues lo que pasa, que va a dar la sesión y no sabes si la da en el patio, en el aula, en medio de un jardín. Entonces, bueno, se te ve, a veces pasa, ¿no? Que el tutor llega y te ve como perdió. Ya perdió, ¿no? Si es que no sé dónde darla. Y llevo pidiendo un espacio, no necesito un gran espacio, solo un espacio. Dime dónde y yo me apaño, ¿no? Pero dímelo, ya no me hagas buscar a la hora de la sesión, ¿no? Porque ya está ocupado, ¿no? Entonces, esa sería la parte negativa, pero que veo como positivo el retomar ese enlace con el coordinador. Cuidarlo, mimarlo, no solo pedirle el certificado de hora, pedirle, pedirle, pedirle y pedirle, ¿no? Sino también qué podemos dar de nosotros a ellos. Después, con respecto a los peques, yo me he encontrado genial. O sea, el dejar de… Espérate un momento, que quito esto y esto. El dejar de dar las sesiones, pues, a través de la pantalla, el estar un poquito más allí. Sí, llevamos mascarilla, pero ya se nota y se respira un poquito mejor. O sea, el menos miedo al bicho este. Entonces, eso sí se nota y se transmite en la sesión. Yo, por lo menos, pues, lo pasamos genial. Los tutores que hemos tenido en clase, es que yo soy liante de naturaleza también. Entonces, intento siempre tener la tontería esa de… Échanos la foto, por favor. Hace que se van a tener, aunque sea un segundo, a echar la foto y al final se quedan. Entonces, nos metimos con malabares este año en uno de los coles y hay maestras y maestros, tutores, que nunca en su vida habían hecho malabares y no se les hubiera ocurrido, que han aprendido mucho más rápido, evidentemente, que los peques, que son de esto y, por ejemplo, eso lo doy en tercero. Pero los ve y salen motivados los mismos tutores. Y entonces, esa motivación intuyo, que luego la transmitirás en el aula. Porque yo digo, fíjate lo que parece difícil y luego, pues, para los peques, pues, le vas hablando un poquito, que luego sí que lo usan. Y luego, en otros coles, el primer, bueno, aunque ya llevo muchos años, pero es la primera vez, creo, si no me equivoco, que hemos conseguido unir disciplina. Al coincidir en el mismo día en el cole, los recreos se hacen mucho más productivos porque está con los compañeros, ¿no? Con otros artistas en la mesa, en el café. Ese café que tú pides que lo tengamos con los tutores. Pero entre artistas también es muy necesario. Porque luego vas todo en la misma línea en el cole. Y si ves cojeando a un compañero, pues, le tira de la oreja o el latín, normalmente. Y sobre todo, unir cosas. Por ejemplo, juntando el proyecto Solidario, Juan Caro Mediterráneo, querían sobre la naturaleza. A mí no se me ocurría nada. Maribel me contó que iba a hacer ella. Entonces, me surgió la idea. Ella me dijo, no, voy a trabajar. Una cosa de bosque, las flores y el bosque, ¿no, Maribel? No me acuerdo el nombre exacto ahora. Porque como estoy en el aeropuerto, estoy pensando mil cosas. Hay un corto que se llama Árboles y Flores. Árboles y Flores. Entonces, desde la danza ella montaría una coreografía, interiorizaría sobre la naturaleza y todo eso. Y yo pensé, si saco de ese corto, que no tiene guión escrito, texto, si lo saco en texto, lo pueden hacer, digo, a través de marionetas que han fabricado con material reciclado. Por tanto, ya estamos trabajando la naturaleza en el cole. Entonces, contamos esa historia a nuestra manera. La hemos cambiado un poquitillo para que tenga un poquito más de sentido a lo que nosotros queríamos contarla. Y los niños de tercero, miento, de quinto, se lo van a representar a primero y segundo, que creo que son las clases que tiene Maribel. Y los de primero y segundo van a interpretar la misma historia, pero desde la danza. O sea, entonces, van a ser como un pequeño, como coincidimos el mismo día. Uno de los días será solamente quinto A, le muestra la obra de marionetas a primero A, por ejemplo. Y primero A le hace la obra desde la danza a quinto B. Entonces, los tutores súper emocionados, que eso no es la primera vez que se haría. Esa fusión de intentar en un día, no es un día muses, no es un día de puertas abiertas. No son sesiones muses por decir al uso, de ir al aula y dar la sesión, sino que un día de diferencia un poco especial, juntando a los niños más mayores con pequeños, no sé. Y eso va a suceder en dos coles. Luego también me he podido juntar junto a Luis de audiovisual en Gabriel de Morales, él creando un rap. Luego yo iba a hacer una parte de interpretación sobre él. Pero al final, bueno, por el tiempo no hemos adaptado y hemos hecho un vídeo. Bueno, en fin, que yo lo veo positivo. Que no se nos vayan las ganas, que muchas veces yo soy el primero en decir, ya no aguanto. Pero no, siempre cojo rápido la toalla del suelo y digo, venga, para adelante. Que muchas veces depende de nosotros, cómo nos encontremos de ánimo nosotros, lo que transmitimos luego en el colo, pienso. Entonces, voy a intentar luchar nosotros en nuestro día a día para transmitir eso. Yo creo que a veces hay que respirar, que esto del COVID al final, a veces no somos conscientes del desgaste que nos está suponiendo a nivel personal y entonces hay que respirar y seguir para adelante, ¿no? Hay un tema que lo habéis mencionado, la importancia de los coordinadores de los centros y tenéis que tener en cuenta además que un coordinador no nace siendo coordinador de un cole, sino que se va haciendo y que hay muchos coordinadores nuevos y que a veces damos por hecho muchas cosas que hay que empezar a tener paciencia y a que vayan conociéndolo, ¿no? En ese sentido, bueno, nos tenemos que cuidar y ayudar mucho, ¿no? Y luego me encanta este intrusismo que estoy viendo entre disciplinas. Es decir, que los de teatro están haciendo cosas de plástica de marioneta, que los de teatro están haciendo cosas de música y eso lo que habla es de que no hay una cosa compartimentada, sino que realmente hay una fusión entre el tema de las artes, ¿no? He visto por ahí que creo que nos faltan a los compañeros de música, ¿vale? No sé si ahora Javier puede hablar porque le he visto ahí conduciendo. No sé si está por ahí y puede hablar. ¿Le veis vosotros? Ahí he visto en un... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, perdón que voy conduciendo, sí. Bueno, antes de nada saludarlos a todos y a todas. Pedir disculpas nuevamente porque vengo saliendo ahora de la sesión que tenía. Si quieren, cuento un poquitito mi experiencia como profe de música, aunque es verdad que no tengo todas las sesiones de música. Estoy dando música, trabajando ritmos y batucadas con algunos grupos. Con otros grupos trabajamos danzas del mundo. Y luego con los grupos de Elieja Vila hemos hecho una especie de popurrí. Hemos incluido cositas de escena, hemos incluido cantata de la lluvia. Y bueno, hemos metido hasta una jaca maorí que vamos a representar ahora la semana que viene por el Día de la Paz. Y la verdad que yo no puedo decir que la relación multidisciplinaria en el centro de secundaria sea tan rica como acaban de comentar ahora los compañeros que trabajan en primaria. También es verdad que el secundario está todo mucho más compartimentado. Cada profe es profe de su materia, digamos, tiene sus horas y no se involucra, digamos, no mezcla horas. Con otro docente es mucho más difícil hacer esa coordinación. Normalmente si se hace, se hace de pasillo y tal. Entonces yo he trabajado sobre todo con los tutores a los que he sido asignado. Y es verdad que hemos intentado rascar un poquillo con algún otro profe, pero no es tan fácil hacer esa coordinación. No obstante, si se ha logrado, por ejemplo, con las clases de los niños que estamos haciendo las danzas del mundo, hemos incluido con el profe de educación física pues la disciplina, digamos, mucho más motriz o dramatizada y demás. También me gustaría decir al respecto de lo que comentaron antes de la figura del coordinador y de la relación con los coordinadores en los dos centros a los que yo voy, pues la verdad que con los coordinadores no hablo demasiado, pero básicamente porque no coincidimos en las horas. Como digo, cada docente está en su materia, con su grupo y a veces no se hace tan sencillo localizarlos o tener ese espacio de reunión con ellos más allá de la coordinación que hacemos todos por WhatsApp o por teléfono. Pero sí quiero decir que en todo momento, cuando ha sido necesario por algo, siempre he tenido la facilidad de poder disponer, tanto hablando de espacios como de materiales como de tal, se ha resuelto en cuestión de, no en el mismo día, sino en los mismos, en los primeros diez minutos de la sesión. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias. No sé si está con ahí Nuria o no se podía conectar al final. Me parece que no podía, ¿no? Nuria ha estado conectada, pero luego creo que tenía que ir a hacer. Entonces ha estado conectada, pero creo que se ha tenido que marchar. Bueno, bueno, pues el tema de la música para nosotros es muy importante. Yo creo que queremos también reforzar ese trabajo. El tener una violinista como ella es muy importante también para el programa por lo que es la figura del fundador, de la fundación. Y bueno, en todo esto para ahora, para el 2022, estamos viendo a ver cómo vamos reforzando todas estas acciones. No sé si me queda alguien por hablar. ¿Alguien que quiera comentar alguna cosita? A mí me gustaría comentar una cosa, otra más. Mira, en el Rosalía de Castro, uno de los coles en los que estoy, los niños se acuerdan muchísimo de la anterior artista que estaba ahí, que era Olga, de teatro. Aunque han pasado dos cursos, ellos les tienen mucho cariño. Y, de hecho, yo al principio cuando entré eran un poco reticentes a una nueva artista porque, claro, cuando están acostumbrados a una persona tantos años y le quieren tanto, pues es normal. Al final me los gané y muy guay con ellos, pero sí que es verdad que yo he hecho en falta, sobre todo en ese centro donde yo veo que ellos ya tienen conocimiento y un bagaje en teatro, e incluso ellos lo echan en falta. Me gustaría... Tengo envidia a Jesús hablándome de ese trabajo que hace con los otros artistas y a veces pienso que se podrían hacer cosas muy guays si hubiera otro artista de teatro conmigo y, de hecho, he intentado yo, desde mis conocimientos de danza-teatro, en las últimas sesiones, meterles un trabajo, pues eso, de interpretar una obra, trasladarla a la danza, etcétera. Pero me parece súper interesante lo que Jesús comenta y, pues nada, eso como apunte, pues que este cole, ya que esos niños tienen ese trabajo de fondo, excepto los de primero y segundo de primaria, que son los dos cursos nuevos a los que yo les he comenzado con ellos, los más mayores tienen mucho conocimiento y estaría guay poder hacer algo chulo con algún otro artista. Bueno, la verdad es que Olga se fue en el programa MUSE en el 2002, 2003, que es una excelente persona y una gran profesional y que es muy difícil estar en un espacio donde haya estado Olga. Olga se fue por una colaboración con el ayuntamiento y va a ser muy cortita y esto del COVID se ha alargado y no ha podido ahí el continuar, ¿no? Entonces, pues eso está ahí y listo. En otros tiempos... Yo... Sí. Bueno, sigue hablando si quiere de eso. No, no, solamente una cosa aquí. Lo ideal del programa MUSE es que en un centro pueda hablar, pueda haber artistas de distintas disciplinas y esa forma es un trabajo más enriquecedor. Esto en los últimos años ha sido muy difícil y también por el tema de la pandemia lo que estamos fue que un artista estuviera en un centro y se moviera lo menos posible. Digo que también había ahí una intención de que no coincidierais mucho para evitar los contagios. Entonces, bueno, yo creo que de cara al curso 22-23 pues podríamos ir viendo otro tema, ¿vale? He visto a Macarena, te veo por ahí, así que ahora después de Chechu damos paso a Macarena. Chechu, cuando quieras. Vale. Yo voy a lanzar un guante que lo recoja quien quiera y evidentemente quien pueda porque no todos podemos recoger ese guante. Hablando de fusionar o coincidir con otras disciplinas que eso nutre mucho, hablamos también de Ciudades Hermanas, Ceuta Melilla, siempre se ha dicho Ciudades Hermanas viven realidades similares y tal, 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 muy bonito. Pero, digo yo, viajecito, un viajecito. No para el encuentro Ceuta Melilla, sino uno o dos artistas puntuales que van a Ceuta, por ejemplo, y coinciden con aquí otros artistas dentro del aula, preparando una sesión completa y se da una semanita de trabajo allí. Y luego otros artistas de Ceuta se vienen a Melilla con nosotros y dan entonces eso a los colegios en los que se puede hacer. Yo creo que también es una, no sé, una alegría que venga un artista de otra ciudad, tal, a ver la realidad. No es por comparar realidades, sino por traer tu realidad y llevarte la real de la ciudad. Porque hablamos mucho de Ciudades Hermanas, pero realmente luego no estamos dentro de los centros para ver si las realidades son tan hermanas como creemos o no. El guante está ahí. Pero me molaría. Lo ponemos ahí como actividad ahora cuando os mande para el 2022. Hicimos alguna cosita en esta dirección cuando estuvo, por ejemplo, Rosa Castillo trabajando, que venía de Madrid y estuvo en Melilla. Pero bueno, a veces el día a día no nos deja abordar cosas importantes y estamos más en lo más primario. Pero yo creo que esto lo tomamos y bueno, a ver si hay alguna posibilidad de algún intercambio. Claro. Muy bien, pues muy bueno. Macarena. Buenas. A ver, yo he estado escuchando todo el rato, ¿vale? Y quiero hablar, bueno, un poco de todo lo que he escuchado. Yo empecé con el programa Muse cuando era todo normal y por culpa del COVID empecé online y sigo online. Porque ya me he venido de Ceuta y estoy deseando, no sabéis cuánto, volver a la clase, volver a los coles. Yo sé que en Ceuta ya no va a ser muy complicado y todavía me sigo planteando el irme un día allí porque es verdad que con el centro con el que estoy trabajando, con San Antonio, que encima es de educación especial y todavía es más complicado que los niños estén pendientes a la cámara, que los niños estén pendientes a la pantalla, pues porque de normal se dispersan estos niños, aunque sean poquitos en el aula, pero bueno, pues todos sabéis cómo es trabajar con ellos, o bueno, por lo menos sabéis cómo son. Entonces, de verdad que estoy deseando volver a las aulas y volver a los coles porque es que no tiene nada que ver el trabajo que se hace. Sé que va a ser diferente que antes de la pandemia, por supuesto, pero como no he podido probarlo en un centro después del COVID, porque todo sigo online, pues la verdad es que tengo muchísimas ganas de volver a los colegios. Respecto a lo que acaba de decir Jesús de lo de los viajes, pues es a lo que me vengo a referir. Lo mismo me da irme a Melilla, que a Ceuta, Ana, a ver, ya que estoy... Ya que estoy aquí, yo no me importa irme a Melilla, ha pasado unos días que irme a Ceuta. Así que bueno, yo lo dejo, dejo ahí el guante también, Jesús. Sí, en la red internacional me estoy acordando, José, que hay una figura que es el artista embajador. Bueno, tiene otro concepto, pero que pudiéramos disponer algunas sesiones para que un artista embajador que viene de otra comunidad y otro territorio pueda hacer alguna cosa. Digo que le podemos dar alguna vuelta y podemos hacer alguna cosita, a ver por dónde sale esto. A lo mejor también es la forma de que los artistas de yoga podáis que conozcan el trabajo y vayamos viendo. Si estuviera ese helicóptero entre el Cielo de Melilla que había antes, sería mucho más fácil. Digo, porque esto, la logística es muy complicada. Te sale mucho mejor venir a Madrid que no entre vosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que es como una propuesta por lo menos para hacer alguna iniciativa puede ser. Muy bien. Pues si nadie quiere decir alguna cosa más. Que también puede ser algo voluntario. Y nos lo pagamos los que queramos. No digo nada. Muy bien. Buscaremos alguna fórmula, como algunos son voluntarios, buscaremos alguna fórmula que por lo menos el viaje lo tengáis cubierto. Hay un mínimo ahí que habría que intentar ver cómo hacerlo, ¿no? De hecho, a nivel internacional, un proyecto que hubo en el 2004 hasta el 2008 era esto, que los artistas lo que hacían es que se ponían en contacto cuando uno iba a Melilla o el otro iba a Berlín o a Budapest, ibas a la casa del otro compañero, es decir, que no había unos gastos de todo lo que era el tema de alojamiento y manutención, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y por parte del proyecto internacional se pagaban los traslados y, bueno, fue muy enriquecedor también, ¿no? Pues por ahí vamos a explorar alguna cosita de esto a ver qué podemos qué podemos ir haciendo. Si no, a ver si en verano el encuentro estirartístico que comentamos que se puede realizar, a ver si sale adelante. Claro. Sí, sí. Pero eso es, ya sabemos el problema que tenemos siempre, Anabel. Esto es así. Bueno, por ideas no nos faltan. Nosotros soñamos desde hace año con hacer como campamentos o campus de verano para artistas, solamente para artistas y otros en el que llevemos a niños y hacer campamentos artísticos. Y soñamos con eso. Tenemos además equipos, titulaciones y tal de gente que ha trabajado mucho en el tiempo libre y, bueno, vamos a ver si este año lo conseguimos, pero es que esto de la pandemia como que parece que cuando das idea y estás a punto de conseguirlo te viene algo y los protocolos te complican, ¿no? Pero bueno, algo por ahí iremos haciendo. Muy bien, pues mira Maribel, como has estado en la reunión de directores, digo, si quieres trasladar algo para que, bueno, por no contarlo yo, ¿cuál ha sido tu impresión de lo que has escuchado de los equipos directivos? Pues mira, la impresión ha sido muy positiva porque en general las palabras eran muy optimistas, los veía con muchas ganas y, por ejemplo, Centro en Melilla, que, por ejemplo, Mediterráneo, que el equipo directivo ha estado ahí regular unas veces, han hablado y estaban encantados. Luego tengo que decir, Lola, que están en Ceuta súper contentos contigo, que ha salido en nombre de Lola. Pues muchas gracias, está bien saberlo. En nombre de Lola ha salido varias veces. Gracias, gracias. Está bien, está bien. Yo creo que ha habido una muy buena valoración en general de todos. Yo creo que también hay que contextualizar que hay centros que llevan mucho tiempo, que son más críticos, pero porque conocen mejor el programa y saben el potencial. Hay otros que son más novatos, tanto los equipos como los centros y hablan más de expectativas que de realidades, pero, bueno, se han conectado, yo creo que han sido todos los equipos directivos de los centros a nivel de directores y jefatura de estudios y, bueno, yo creo que ha sido muy importante la valoración. Nosotros como MUSE, por decir que no hemos presentado el informe de evaluación del Cielo de Pelilla, por no alargar más la reunión, os lo vamos a remitir también ahora para que lo tengáis del curso pasado. Nosotros no queremos gente complaciente que diga qué maravillosos somos y qué guay, lo que queremos es gente que trabaje con nosotros, que ocurre con nosotros y que transforme con nosotros y eso el espíritu crítico yo creo que es muy importante en tenerlo y acompañarlo, porque el resto lo que hay es gente que nos ríe las gracias, pero nosotros lo que queremos es pues darle una vuelta a todo lo que es esto del trabajo educativo, ¿no? Así es que, yo la verdad que he estado muy satisfecha y muy orgullosa de todos y todas vosotras por lo que me han dicho, a ver, que ya os conozco, ya lo sabía, pero por lo que iban diciendo los equipos directivos, que le he sacado pecho porque he dicho que guay, qué buen equipo y qué buena gente, ¿no? a todos los niveles. Así es que muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho. Muy bien, pues llega su fin y así os dejamos un ratito para que podáis comer tranquilamente y Chechu vaya donde tenga que ir ahí en el aeropuerto que me da muchísima empidia y... Pues estoy en Madrid y ya voy para Melilla. Vaya hombre, no me has avisado que estabas en Madrid. No daba ni tiempo porque iba a desgrada y vuelta. Bueno, nos cuidaremos en otras ocasiones cuando podamos. Vaya bien. Muy bien, pues un besito grande a todos y nos vemos pronto chicos y chicas. Gracias. Gracias. Gracias.